En la esquina roja de San Luis Potosí, Cimlán y Muniz. En la esquina azul de Sonora, Caterina y Dioma. En la esquina roja de San Luis Potosí, Caterina y Dioma. En la esquina de San Luis Potosí, Caterina y Dioma. En la esquina de San Luis Potosí, Caterina y Dioma. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!